hola buenas noches buenas tardes buenos días depende del lugar donde me estéis escuchando y viendo soy merce falomir de españa quisiera participar también aportar mi aportación para la actividad de historias y leyendas sobre la navidad en este especial navideño de la casa ella dirigida por adazar a la gloria bueno pues yo os voy a hablar de las algunas de las tradiciones españolas de navidad más curiosas y desconocidas no incluso me ha llamado a mí también la atención una no como hay mucha variedad y os voy a os voy a hablar sencillamente de las que son de la zona norte de españa y un poquito de una de del sur en españa el periodo navideño es muy especial no sólo las cabalgatas de reyes desfiles calles adornadas las fiestas religiosas los mercados la comida los dulces típicos etcétera porque desde hace siglos hay un rico entorno folclórico y en cada región del país hay algunas particularidades distintas hay tradiciones de navidad curiosas algunas raras y algunos casos un poquito perturbadoras vamos a empezar con el tentatripas llamado el apalpador gallego como dice la palabra viene de galicia nuestra tradición resurgió a mediados de los años 2000 el apalpador se ha consolidado como una tradición navideña en tierras gallegas se cuenta que surgió por probablemente en las zonas montañosas del este de la provincia de lugo en los ancares lucenses el apalpador es un carbonero andrajoso con boina que fuma pipa y que es a veces baja de las montañas con un burro llamado lord y baja los montes de los montes baja en las fechas de nochebuena y nochevieja para dejar presentes tras palparles a los niños la barriga imaginaros en su origen los los regalos eran castañas y carbón las castañas se destinaban a los niños que no podían llenar su plato en alguna en algunas zonas rurales del lugo y urense pero el combustible era para los que tenían de comer pero no tenían como para calentarse al paso del tiempo el apalpador se transformó en una alternativa estadounidense llamada santa claus los frutos y los minerales dejaron de ser sólo el único regalo para dar parte a otro tipo de regalos como hoy en día no hay varias versiones de su origen la una es una hipótesis en que su similitud con el olentecero vasco navarro no es una coincidencia otras teorías cuentan que surgió como una adaptación de un mito prerromano el tocar la tripa a los niños se cree que está basado en una costumbre adivinatoria lusitana y encontramos en éxiga sevilla también un personaje similar que se llama el tientapanzas se cree que fueron los repobladores gallegos los que llevaron esta tradición al sur español pues vamos a hablar de este personaje también que se llama el olencero y que es originario de la zona navarra del saca también en el norte de españa el olencero es una figura navideña más muy particular y es la más veterana del país es de las más veteranas también conocido como olenzaro oranzaro u ononzaro su existencia está escrita en diferentes documentos algunos tan importantes como son los fueros navarros este personaje hace su entrega de regalos el 25 de diciembre en euskadi y navarra se cree que dicho personaje apareció con las festividades prerromanas asociadas al solsticio hibernal como sabéis que hay muchas fiestas paganas que a partir de ahí pues la iglesia pues coge algunas cosas y otras se tapan y se cambian no la festividad el cristianismo adaptó tanto estas como las costumbres anteriores a roma que es lo que se estaba pensando diciendo con el olencero y pasó a este estar atado al nacimiento de jesús él tenía y tiene un aspecto este personaje desaliñado y sucio asociado al carbón que es un mineral que allí abunda mucho en esta zona de españa su carácter montañés ha ido incluido en numerosas leyendas donde se incluyen hadas y duendes de la zona su labor consistía en bajar de desde su casa donde él vivía solo para dar combustible a las localidades aisladas en los montes vasco navarros y al igual que la palpador reparte regalos a los niños desde guipúscua a pamplona y y y y y